Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear para dejar a valores de fábrica, para dejar como nuevo un teléfono marca Motorola. El modelo es el Moto G Stylus. Formatear significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica. Quiero decirles que después de este procedimiento, si ustedes le pusieron o vincularon una cuenta de Google a su teléfono, también la van a ocupar. Ya que este procedimiento borrará todo, restaurará por completo su teléfono, pero las cuentas de antirrobo no la quita. Me refiero que si ustedes le pusieron una cuenta de Play Store a su teléfono, esa es la cuenta de Google. Bueno, con el teléfono 100% apagado, vamos a presionar primero y sin soltar, botón de bajar volumen, sin soltarlo. Enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos ambos botones. Listo, aparece este pequeño menú. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a una palabra que se llama Recovery Mode. Y para entrar a dicha opción, presionamos botón de encendido. A continuación, se muestra un robot. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar primero y sin soltar, botón de encendido o power. Y rápidamente presionamos botón de subir volumen. Soltamos botones. Este es el menú. Con el botón de bajar volumen, bajamos hasta la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Factory Data Reset y presionamos botón de encendido. Y comenzará el formato de nuestro teléfono. Listo, ya ha terminado. Aquí, para salir de aquí, hay que presionar el botón de encendido para reiniciar el teléfono y salir de aquí. O bien, si ustedes les gustan, también pueden apagar su teléfono. Seleccionen la palabra Power Off para... Ahora sí que préndenlo cuando ustedes quieran. Y en mi caso, yo lo voy a apagar. Listo, gente. De esta forma se le da un formato a este teléfono marca Motorola. Bueno, gente, si les fue de utilidad este video tutorial, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.